Seguimos disfrutando de este hermoso show de Biscuita aquí Así con Edwin y Franco y dice Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más No dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y ya no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Yo no puedo más Me aceptando tu desamor Estando lejos quizás de gafas Este amargo amor, este amargo amor Este amargo amor, este amargo amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más No dejaste en mí este gran dolor Que me tiene herido y ya no te quiero ver Este amargo amor, este amargo amor Que siento en mi tormento Quiero solo pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Yo no puedo más A este amargo amor, este amargo amor Que viva el Perú Que viva el Perú Soy muchacho provinciano Yo me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay ¡Alónde! ¡Así! No tengo un padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Y solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De florezar ¿Cómo dice? Busco una nueva vida en mi casa Y una casa Donde todo es dinero Y hay maldad Con la ayuda de Dios Sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Y para toda la gente De todo el Perú Así Con las manos arriba Eso Vamos, vamos Vamos, vamos Y como dice Con las manos arriba Con la ayuda de Dios Sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Desde Tarma Está con nosotros Edwin y Franco Y su orquesta Ballesta Así es Así es Ayua Nos ha puesto a bailar aquí A todo el equipo Y en su gaberá